Vení Benja, hay un chiquito que se llama Benjamín, me mandó un video que toca... Después van ustedes, ¿vale? ¿Cómo anda mayor? Contame, Benjamín, ¿estás cumpliendo años esta noche? ¿Te gusta el cuarteto? ¿Qué pasa? Contame. Me gusta el cuarteto. Y soy magoñero de estalarme con vos. Ay, la mierda. ¿Cuántos años tenés? Nueve. Nueve. ¿Nueve años? ¿Y qué tocar de qué? Bueno, yo sé que también tocar, pero quiero que lo digas vos. La conga. ¿La conga? ¿Y qué tema querés que toquemos para vos y vos querés tocar para nosotros? La huella. Entonces adelante, allá está. Prendeme la luz acá. Levantame un poquito el asiento para no tener un poquito más. No llega, no llega. No le saqué la luz, por ahí toda la luz acá arriba. A ver, vamos a ver si realmente se la banca. A ver, dejadlo que empiece el solo, a ver. Te hago un solo, te hago un solo. Vamos un solito, a ver. Gracias, Ema. Te veo un solito. Chau. Te veo un todo de setí años. Ayer tocaba Bambam, Bambam, Miranda Te falta uno más, nada más Ahí va, ahí largan los chicos Silencio, vengan, ahí va Vamos, vengan, de cara a rezo Martín, la quinta es Martín La bolsa de tu amor Para el abra La bolsa de tu amor Tú me dejaste una huella que no puedo borrar Dentro de mí, quieto tu dulce boca Que me duele a besar Aunque no estés, yo te llevo conmigo ¿Dónde quedas que voy? Dale un poquito de volumen En mi pinta, en tu jugo Yo creí que es muy fácil Voltarte y reemplazarte Pero sé que es imposible Porque tú me dejaste una huella Que no puedo borrar Me dejaste una huella Que no puedo borrar Me dejaste una huella Aquí en mi corazón La huella de tu amor Tú me dejaste una huella No le puedo llorar No le puedo llorar Esta noche, esta noche Quiero darte un besito Mi amor Otra mujer Otra toca Medial Para remediar Estás tú Otra mujer Otra Dios En mi cuerpo La huella de tu amor Vamos Yo creí que era muy fácil Olvidarte Reemplazarte Pero sé que es imposible Porque tú me dejaste una huella Que no puedo borrar Me dejaste una huella Que no puedo borrar Me dejaste una huella Aquí en mi corazón Porque soy Un abrazo a ella Y cuando digo su nombre ¡Fuerza! ¡Fuerza! Por amor Te estoy amándote La huella de tu amor ¡Ahí va! ¡Vamos! La huella La huella La huella La huella La huella La huella Vamos a la gente a partir Vamos a esta misma suelta La huella Toma La huella La huella La huella La huella La huella Vols Ahí va Vamos a esta misma suelta Y tú me dejaste una huella Que no puedo borrar Me dejaste una huella ¡Toque, toque, 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 toque Y tú me dejaste una huella Inpléguene ¡Fuerza! Oye Pues el sol Eso a ella Y el sol Y cuando digo su nombre Y cuando digo su nombre La huella de color Muy bien, un aplauso para Beja, con nueve añitos, un cuartetero de ley. ¿Sos cuartetero o no sos cuartetero de ley? Soy cuartetero. ¿Sos cuartetero? ¿Te gusta? A ver qué tema, que no es un tema más. Se te ve la cara, se te ve la cara, que recién te estás soltando. ¿Qué tema? ¿El que quiera? ¿Abusadora? No le tiene miedo a nada este. Abusadora. ¿Cuál más? ¿Te animás? Dale. Atención, mujeres. Quiero darle un beso a todas las chicas. Tomás, para vos, para el barón. ¡El espacio para el Eugenio! ¡Para el barón! ¡Para el barón! ¡Para el barón! ¡Vamos! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Abusador? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Abusador? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Abusador? 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 ¿Ahora quieres que venda contigo? ¿Ahora quieres que venda contigo? ¿Pero es que yo no quiero ser contigo? ¿Pero es que yo no quiero ser conmigo? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Abusador? ¿Ausador? ¿Ahora quieres que venda contigo? ¿Ahora quieres que venda contigo? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Abusador? 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 Vamos, venga, ahí va ¿Qué hiciste? Vamos, vamos Con risa Abusador 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 Bien, Barron Muy bien, Barron Impresionante Un aplauso para Beja Parece Atención lo que va a decir importante Si alguna chica me... Si alguna chica me... Si alguna chica yo le guste, espérenme en la salida Son palabras de Beja Me dice, ¿cómo hago para atacarme, para levantar una mina? Tenés que levantarla con mucho entusiasmo Tenés que decir lo que siente el corazón Un aplauso para Beja Un aplauso para Beja